al escenario 1. Me preguntan de nuevo, y esto no es novedoso, por la indiciación de las pensiones. Ha hecho mucho énfasis la señora Muñoz sobre esta cuestión. Y evidentemente aquí no tengo una valoración distinta a la que tenía hace unos meses. El señor Bell ha enfatizado mucho esta cuestión de que efectivamente nosotros seguimos pensando que sigue habiendo una especie de pacto de renta implícito en la economía porque la caída de los salarios reales es muy significativa, los márgenes también están comportando de una manera moderada. Pero al mismo tiempo les he dado esta idea también de que hay algunas señales de agotamiento de este pacto implícito. En primer lugar, por las cláusulas de salvaguarda, han aumentado del 17 al 25% en los convenios vigentes para este año, casi el 50% para los vigentes para el año 2023, aunque esa información es, por supuesto, mucho más incompleta que la que tenemos para el año 2022. Y el mero hecho de que estamos viendo que la traslación de la energía a la inflación subyacente está siendo rápida en esta ocasión, pues también nos hace pensar que el margen que tienen las empresas para utilizar los margens empresariales como colchón es cada vez menor. Y por tanto, aumenta, esto aumenta con la propia persistencia de la inflación, aumenta la probabilidad de que se produzcan esos efectos de segunda ronda. Por eso la importancia de un pacto de rentas. Nosotros en Banco de España, sobre el argumento de que la perturbación de nuevo que estamos sufriendo es un deterioro de la relación real de intercambio, que un bien que necesitamos para consumir, de un bien que necesitamos para producir, pero que no tenemos, que necesitamos importar, eso es lo que es un deterioro de la relación real de intercambio, eso significa que hay una pérdida de bienestar sí o sí. Y lo único que podemos hacer es repartir el coste, ¿de acuerdo? Y por eso nosotros el concepto de pacto de rentas es cómo se reparte.